Bueno, nos encontramos acá nosotros en Tabolango, en la segunda etapa de la regularización de los sitios a través del Servicio Puesto Interno. Esta gestión comenzó en el mes de abril con Jessica del Servicio Puesto Interno, gestión que el alcalde Morales nos solicitó para poder acercar los beneficios y servicios de estas entidades públicas para que pudieran ser otorgados acá en Tabolango. En primera instancia hicimos la convocatoria a la delegación, en donde tuvimos aproximadamente 80 personas, que cada una llegó con su situación, de sus sitios, sus documentos, sus escrituras, en donde aplicamos una regularización básica a través de un croquis. Y esta es la segunda etapa que nosotros andamos verificando efectivamente si ese croquis cumple la información que nos otorgaron a través de un registro audiovisual, que sería una fotografía. Tenemos 180 casos que son entre la Victoria y Tabolango y empezamos hoy en junio con la segunda etapa. Ya posterior a esto continúa una tercera etapa que es ya la certificación oficial a través del Servicio Puesto Interno, donde se va a entregar a cada usuario su certificación con su tasación, en donde queda estipulado cuánto es el avalúo fiscal de cada propiedad. Bueno, bueno, a mí lo único que me interesa es que se legalice todo esto acá del terreno, que se yo, que mi hija, por ejemplo, tenga su, no sé cómo se llama, su división ella. Para mí es bueno, es bueno, todo lo que están haciendo es bueno, sí, todo lo que están haciendo es bueno. Y a la vez se ahorra de uno de ir al Imanche a hacer todo este tipo de trámites. El hombre del ayer entonando su...